Bueno, ¿qué tipo de amenaza afecta a nuestra salud? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es el sistema operativo. ¿Vale? Este operativo, Windows, por ejemplo, tiene un montón de agujeros y normalmente cuando se dan cuenta de los agujeros que nos están obteniendo se acaba de actualizar. Entonces, lo primero que hay que hacer es actualizar ese sistema operativo para que no nos pueda ganar. Estará todas las actualizaciones de Windows posibles. ¿Vale? Y luego tenemos, por otro lado, código de distribución. Que pueda de virus, que son programitas que se nos meten. Tenemos un programa y se nos meten otro paquete. Está aquí, que es el virus. Y se ejecuta y hace cosas malas como, por ejemplo, borrar las vacías. ¿Vale? Tenemos gusanos. Que son como virus, pero que lo que quieren hacer es repartirse e infectar el máximo número de ordenadores. ¿Vale? Se reparten en una red, infectar un, infectar otro, por correo, por ejemplo. Tenemos un correo, otro correo. Infectan la mayor parte o la mayor cantidad de ordenadores que puedan. Luego tenemos los trolleyes. Que son programas que, en principio, bueno, a los que le han metido un código malicioso, los mismos que le han hecho, para, por ejemplo, sacar información de nuestro ordenador. ¿Vale? Entonces, como el caballo de Troya. Le hicieron un regalo, pero dentro llevaba regalito, que eran los soldados, los soldados griegos que invadieron a Troya. Pues esto es un programa en principio. Estaba un programa, yo que sé, de nómina. Gratis, pero dentro tiene porquería para fastidiarte el ordenador. Entonces, hay que tener cuidado. Ransom. O sea, un programa que es instante y te cifra en el disco vivo. Y si no les paga, pues lo tienes cifrado. Si les paga, te dan la cuenta de señas. Pero, ¿qué haces tú si le pagas? Pues te lo pueden volver a hacer. Entonces, lo más importante es que es una buena política de seguridad. Por ejemplo, te copias de seguridad. Te atacan. De cifra el disco duro, me digan, guapo, yo tengo una loca de seguridad de todo y lo recupero en un rato. ¿Vale? Ahora mismo ha salido uno de cofre. Que hay que tener cuidado. ¿Vale? Uy, que llope. Que es un que llope. Es un programita que instala en tu ordenador y detecta todos los movimientos de rato, todo el teclado, las pantallas, etc. ¿Vale? ¿Manoría que no llegará? No lo sé, me ha dicho que le hago una tortilla. ¿Qué? Que le hago una tortilla para hasta el ocho y para cenar. ¿Qué hago yo? Sí. Sí, ¿todo lo pensaba yo? Claro, lo pensaba yo. La voy a llevar aquí y viene Tatuño y que estoy bien. Venga, pasa. Pasa, pasa. Ay, no, no. Espera. Vamos, vamos. Venga Tatuño, a coger una tortilla. Luego tenemos los clickers y los redirects. Pues, ¿cuántas veces no nos metemos en una página y nos sale otra página que no era la que queríamos? Y el ticker es que le tenemos que dar o que no queramos. Y le damos y nos lleva un sitio que no queríamos y nos instala cualquier cosa. Esto lo pasa mucho a los usuarios. Lo llevan a la tienda, a lo de un vídeo o lo que sea porque instalamos cosas que a lo mejor no sabemos o creemos que es una fuente confiable. Entonces hay que tener cuidado con lo que nos descargamos siempre. Y por último tenemos el phishing. ¿El phishing qué? Porque alguien se hace pasar por una corporación, un banco, correo, por ejemplo, y nos pide que metamos datos. Se hacen pasadas, se te ponen el logotipo Banco Santander, etc. Rellena tus datos para que confirmemos que eres tú. Por ejemplo, metemos los datos y ya los tienen. Y realmente, no solo el banco de Santander, pero eso es un bupillo porque la URL hasta aparece del Banco Santander y todo, pero que va. Entonces, por ejemplo, los bancos nunca, nunca te van a pedir la información. ¿Vale? A lo sé que vayas a ti. Si tenéis alguna duda, y físicamente al banco. Mira, que hemos pedido esto. ¿Vale? Pero nunca rellenéis nada que os pidan sin estar absolutamente seguro que es el banco. Y ni aún así. O sea, yo cuando recibo algo, que me piden metedato o algo, yo voy al banco físicamente y le preguntaba. ¿Vale? 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 ¿Vale?